Servicio en compañía de un adulto responsable. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personaje. Un espacio donde su opinión también cuenta. Y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes Buenas, pero muy buenas noches, gracias a Dios, estamos aquí como todas las noches a través de CNC, en el programa Personaje y Mapa Político con Rubén Darío Pérez. Somos soldados de Dios, Rubén, buenas noches. Doctor, los felicito, hombre, ustedes cada día triunfando más. Buena dotación, buena imagen, el elefante está allá, ya pasó a camello. ¿Y cómo se llama el joven a quién? Ay, jaer, jaer, ya le son unos tigres para esto. No, 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 no. Vea, le tengo antes de arrancar con los invitados. Antes de que nos vamos para la estrella con Ariel, Robert Mateus. El concejal liberal de la estrella. Metro de Medellín. ¿Sabe cuánto mueve el Metro de Medellín diariamente? No sé. 500 mil pasajeros diarios. Bastante. Si multiplicamos 500 mil... Eso descogeciona mucho la ciudad. Si multiplicamos 500 mil pasajeros diarios por un promedio de 2 mil pesitos diarios, que vale un poquito menos el pasaje, pero cifra redonda, 2 mil pesitos por viajecito. Estamos hablando que el Metro de Medellín, palabra más, palabra menos, mueve con efectivo diario mil millones de pesos. Bastante. La economía. Platica. Quedó en 42 minutos la isla de Niquilla. A la estrella. La estación más norte a la estrella, la estación más... Sur. Sur. Y de eso vamos a hablar. Y con estas dos nuevas que se inauguraron hoy, la de Sabaneta, saludos para el alcalde de Salud Estela, y la de la estrella, saludos para el alcalde Juan Diego Echavarría Sánchez y para el concejal Arias Rodo y Mateus, quedaron ya 32 estaciones. Eso en cuanto al Metro de Medellín. Oye, eso se lo quisiera cualquier ciudad de Colombia. Ahora, en la segunda parte del programa, cuando tengamos a ver su loga para hablar de política conservadora, le cuento unas primicias conservadoras que tengo. Pero vámonos primero para la estrella. ¿Tú lo conoces? Sí, sí. ¿Es liberal? Sí, sí, claro, yo lo conozco. Es de la niña de Héctor Jaime Garroche. No, pues claro, yo lo conozco. Era de Duque, pero se pasó. Pasó. Doctor Aria Rodo y Mateus, con las buenas noches, ¿cómo se encuentra hoy la estrella? Llegó el Metro, eso es calidad de vida, progreso para la ciudad, y qué opinión le merece con la inauguración que hoy empezó por el Metro de Medellín y el alcalde de la ciudad, el doctor Aníbal Gaviria, que estuvo acompañado del presidente y del señor gobernador de Antioquia. Doctor Aria Rodo y Mateus, tiene la palabra. Luis Javier, muy buenas noches. Un saludo muy, muy especial para usted, a quien he tenido la oportunidad de ver su programa en distintas oportunidades, y a Rubén Darío Pérez, un extraordinario periodista político que lo acompaña a ustedes en ese programa tan especial. Nosotros estamos muy animados, muy contentos, a recibir una obra de tanta importancia para nuestra municipalidad. Porque si bien es cierto, la estrella está muy cerca del centro de medicina, con estas dos nuevas estaciones va a generar la sensación de estar muchísimo más cerca al centro de la ciudad. Y eso, a su vez de que reduce el tiempo de transporte de las personas que viven en la estrella y laboran en otras municipalidades del área metropolitana, también va a ser de que dinamice la economía en nuestro municipio, porque incentiva a que lleguen nuevos inversionistas, nuevas empresas, nuevos proyectos de urbanismo, valoriza las tierras. Esto yo pienso que en el corto y mediano plazo va a generar una dinámica muy distinta para la estrella y el sur del Valle de Borrán. ¿Han pensado en Metrocable de esa estación de la estrella del metro hacia la Lomita en la estrella? O casi que imposible, al menos por ahora, pensar en eso, Arias. Hacia la Chinca. Hacia la Chinca. Hacia la Chinca, sí señor. Hacia la Chinca y hacia Compama. Y por toda esa loma de la Quinta A, ¿cierto? La Quinta. La estrella tiene tres vías trascendentales en el municipio. Una que es la 77 Sur, que sale desde la estación que hoy se inauguró de la estrella. La otra que es la 80 Sur y la calle Tercera, conocida como la zona de Santíbar en la estrella, que son las tres vías principales de ingreso al municipio de la estrella. Ya se lo hemos planteado al metro. El señor alcalde, Juan Diego Echavarría, le mencionó a principios de año al personal del metro sobre la posibilidad de que inicien los estudios de prefactibilidad y posteriormente de factibilidad de un metro cable. En el consejo también lo hemos mencionado. Porque creemos que la estrella tiene varios puntos de referencia y un cable nos podría ayudar muchísimo. Uno es, como usted lo dice, la Chinca, que de hecho el actual párroco tiene un proyecto muy interesante de convertir a la estrella en ciudad santuario, lo cual generaría un turismo religioso muy interesante, aprovechando todos los conventos y todas las instituciones religiosas que hoy se asientan en nuestro municipio y que tienen capillas, tienen acto religioso y tiene una zona muy interesante para que las personas lo visiten y disfruten de él. Los otros dos puntos de referencia muy importantes es Confama, que allá existe el parque Los Grillos, que fue el primer parque temático que tuvo Confama. Y lo otro son las reservas forestales, que la estrella tiene tres reservas forestales. Una, que es la reserva en Romeral, donde nacen la gran mayoría de las quebradas del municipio de la estrella y que surten algunos de los acueductos. La otra es la de Miraflores, que surte toda el agua de la localidad de La Tablaza. Y la otra es la Reserva Forestal de Maracal, que digamos que es como un centro entre las dos reservas y que está planteado como una zona de turismo dirigido a los artistas, que allí se pueden asentar distintas obras de arte y puede ser un observatorio, puede ser una zona de disfrute encaminado al arte. Sería eso, entre otras cosas, señor concejal Arias, sería eso magnífico porque que haría el desarrollo natural y un desarrollo de la estrella donde se vuelve una ciudad, sobre todo para visitantes, para valorizar la propiedad privada y la chinca que es la madre de todos los otros. Con mis amigos en la estrella, como Arias y como el excandidato a la alcaldía, hoy secretario de gobierno, Fabio Salazar. El otro amigo mío, Fabio Mendoza. La otra amiga mía, la excandidata a la alcaldía, la que estuvo en infraestructura del departamento, la doctora María Cristina Mesa. Y muchos otros grandes amigos en la estrella y grandes oyentes que me dicen, vení más a menudo, vení más a menudo. Le cuento a Arias que me van a tener allá día por medio con ese metro, yo. Ojalá así sea Rubén Darío. Además para que conozca muchas zonas bonitas del municipio. ¿Por qué no hacemos una cosa, concejal? ¿Por qué no hacemos un programita desde allá? Me encanta, me encanta la idea. Programémoslo y lo hacemos y mostramos distintos sitios interesantes del municipio de la estrella y aprovechamos a la vez para convocar a las distintas instituciones, ejemplo, Área Metropolitana, Acorantioquia, Gobernación de Antioquia, entre otros, para que piensen en la importancia que tienen las distintas reservas forestales que se requieren para invertir como parte del corredor ambiental que requiere el Área Metropolitana y su protección. Así que es fundamental venderlo al mundo y que estas instituciones inviertan ahí para una adecuada conservación del medio ambiente. Porque el hecho de que las reservas forestales estén tan cerca a la ciudad y ahora con el metro a la mano hace que las personas, pues con su afán de tener dividendos económicos y en la cercanía, vayan de forestal. Entonces la única posibilidad que existe es que las distintas instituciones mienten en un terreno en las reservas forestales con el ánimo de preservar el agua y una lista extraordinaria que existe, que se puede complementar con un parque temático procediendo el medio ambiente. ¿Paz política en la estrella con el alcalde y el consejo? Hombre, la política en la estrella está en una paz absoluta. Bueno, perfecto. Apoyando al señor alcalde Juan Diego Echavarría que lo viene haciendo muy bien mostrándose a la comunidad, acompañándolo en sus proyectos y pues el día que ustedes nos visiten y que hagamos la transición de este municipio de la estrella ¡Pállame hoy mañana! Le contaremos en detalle todas las obras que tiene planeada la estrella. ¿Hay sesión o no? ¿Hay sesión del consejo? Sí señor, mañana empezamos las obras extraordinarias a las 6 de la tarde. Pero cuente con nosotros que allá vamos a hacer un programa y le agradecemos mucho su participación y estar con nosotros y contarnos todo lo que tienen proyectado en la estrella, señor Contralario Robben Mateus. Yo le agradezco enormemente a ustedes la invitación, el espacio y con el metro tienen a la estrella a unos 15, 20 minutos del centro de la ciudad. Ese es Aries, ve ahí se lo presento. Ahí está. Déjeme ver ahí un ratito para que le vamos a mandar esa información. En pantalla, aquí lo tenemos a usted con nosotros en pantalla. Muy bien. Oiga, está muy... En todas las cosas, métase, mañana de YouTube, CNS Perronaje, YouTube... Aries Robben Mateus. Aries Robben Mateus. Y ahí estará tu programa. Hasta luego, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Luis Padre. Bueno, vamos a una pausa. Muy bien, vamos a una pausa. Próximo tema. Vamos a hablar. Luis Alfredo Ramos no para en campaña política. Cuando usted agarró, no para gobernador. Ah, bueno, y no va a hablar de eso, o de su luaga. Que casi se muere el viernes. Casi, claro. Que él nos cuente qué le pasó. Vámonos a una pausa y ya vengo con ustedes. Ya regresamos. ¿Estás pensando en asesorías contables? Con el contador Diego Luis Cortés puedes hacerlo. Llámalo al celular 312-295-5967. O escríbele al correo diegolub56-yahoo.es Existe un mundo donde la tecnología, el diseño y la innovación tienen como inspiración tu vida. Es el mundo Challenger. Que sabe cómo entretenerte. Que te cuida con estilo. Y te hace la vida más fácil. Así es Challenger. Un mundo que ahora puede ser todo tuyo. Vive lo mejor de Challenger. Visítanos en Envigado en la calle 25 AA Sur. Número 4879. Teléfono 444-8813. Te esperamos. Hotel Lago Tours. El mejor destino turístico en San Jerónimo. Disfruta de la naturaleza e increíbles sitios de recreación. 56 caballas. 10 de piscinas. Toboganes. Canchas deportivas. Turco. Sauna. Juegos de salón. Lago y mucha diversión. Hotel Campestre Lago Tours. Todo un paraíso para disfrutar. 352-3300. Tu periódico El Mundo se renueva para ti. Con un nuevo tamaño. Más cómodo. Nuevas secciones que te conectarán con la noticia. Y estará en tus manos todos los días. Encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Además ingresa a nuestra página www.elmundo.com donde encontrarás la mejor información al instante del acontecer nacional e internacional. Porque algo realmente grande es sólo para los que se atreven. Periódico El Mundo. Está en tus manos. Tú me elegiste. Tú me diste el poder. Aunque estés en tu trabajo, en tu casa, en la universidad. Al votar por mí elegiste estar presente donde yo esté. Por eso tú y yo del mismo lado. Tú y yo con poder para proponer, para pensar, debatir, discutir y para finalmente poder decidir. Tú haces parte de las decisiones más importantes que se toman en tu ciudad. Consejo de Medellín. El poder es tú, yo. Él ha disfrutado cosas que nosotros no. Ustedes han disfrutado cosas que yo no. Como los precios de Olímpica. Para encontrar los precios que te gustan, no necesitas salir de este planeta. Continuamos. Muy bien. Bueno. Seguimos aquí. Aquí lo cogieron fuera de cámara. No, muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos viendo una belleza. Vamos a Bogotá. Vamos a Bogotá. Cámara de representantes. Bogotá de Jesús. Zulu ha ganado. Muy excelente congresista. Sacó. En Tascua me gustó mucho lo que hizo el debate para lo de Orbitel. A ver, ¿por qué eso está tan callado? En Antioquia. Qué felicitado. Sacó 29.522 votos y en Medellín 8.044. Muy bueno. En línea directa a Luis Alfredo Ramos Botero. Que está muy callado lo de Orbitel. Me gusta eso porque son 52 millones de dólares. Doctor Obet, buenas noches. A ver, cuéntenos cómo está la política. La política trabajando, dándole duro, recorriendo Antioquia. Le habla Luis Javier Castaño, salúdelo. Hola, doctor Luis Javier, buenas noches. Rato sin saludarlo. Pero usted sabe que aquí estamos siempre para usted, doctor. Muy buenas noches para ustedes, para Rubén Darío y los televidentes. Estamos en San Diego. Una mesita ahí tomando cafecito en Juan Valdés. Sí. Albeiro Valencia Cardona. Él es alcalde de Entre Ríos, el amigo Jairo Ruiz Tamayo, liberal. Estaba Chuchito Gómez, que nos ve todas las noches, Chuchito, ahí cerca de mi barrio. Así. Brisas de Robledo, Chuchito, un saludo de Chucho Gómez. Solo hechos, solo acciones. Y el doctor Obet nos cuenta una historia de qué fue lo que le pasó. Gracias a María Virgen Santísima y a Dios Todopoderoso. Qué bueno. ¿Qué pasó, doctor Obet, hombre? No, fue el viernes, veníamos de una reunión del occidente antioqueño que hicimos en el municipio de Santa Fe de Antioquia y me fui para, entré a Sopetrán. Y en el trayecto entre Sopetrán y la vía principal de Santa Fe de Antioquia a Medellín, de pronto vimos que se nos vino un árbol encima, se cayó completamente con un viento. Y se nos vino encima, la verdad, pues de milagro, de milagro salimos vivos. Es fue un susto duro, pero bueno, no, ahí estamos. Simplemente eso fue lo que pasó. Luis Alfredo Ramos en campaña por Antioquia. Precisamente usted venía ese viernes de una reunión con Luis Alfredo en el Hotel Mariscal Robledo de Santa Fe de Antioquia. Sí, cómo no. Estamos con el doctor Luis Alfredo Ramos y otros congresistas, con los líderes de los diferentes municipios del occidente antioqueño. ¿Y se está preparando una próxima para Caucasia? Sí, claro. Vamos a hacer la semana de arriba, el 28. Vamos a tener una reunión regional en Caucasia de todos los líderes del Bajo Cauca. ¿Y cuándo la va a hacer? Doctor Luis, ¿y cuándo la va a hacer en el suroeste antioqueño para ir allá a cubrirles? Pues ya habíamos hecho una en el suroeste. Vamos a pasar de ahí, pasamos a Puerto Berriola, el Bajo Cauca. De Puerto Berriola, la hacemos en Urabá, arrancamos otra vez con el oriente y seguimos con el suroeste. Nos avisa para estar allá cubriendo una cámara CNS, estar allá con ustedes. ¿A qué le juega Luis Alfredo Ramos hoy en día en la política, doctor Obedo? Pues Luis Alfredo Ramos, usted sabe que es un líder de Antioquia. Los líderes más importantes que ha dado el departamento de Antioquia. Y simplemente está trabajando en política, lo está haciendo duro como lo sabe hacer. Y recorriendo todas las regiones de Antioquia hablando con cada uno de los líderes, exalcaldes, concejales, exconsejales. Y los líderes naturales de los diferentes municipios haciendo una política, digamos que conectado con el pueblo. A ver qué piensan, para dónde va el país, para dónde va Antioquia. Muy bien. Están acompañándonos, dijeron también, o ha estado en esa gira la doctora Liliana Rendón. ¿Qué aspira a la gobernación del departamento de Antioquia? ¿A usted la apoyaría en esa fórmula? No, la doctora Liliana, usted sabe que es una mujer muy trabajadora, muy luchadora. Ella viene acompañando también en esas giras. Y bueno, falta mucha agua para correrle bajo el puente. Y si el partido, el equipo decide que ella es candidata, pues indudablemente tenemos que estar apoyándola. Yo no tendría ningún problema. ¿Aguas para los ministros? Sí, doctora. ¿Aspira usted a la próxima legislatura al Senado de la República? No, estoy aspirando a la Cámara de Representantes, a continuar en la Cámara de Representantes. Le estoy dando duro, tanto en el Congreso y desde luego recorriendo Antioquia con el propósito de socializar todo lo que hacemos en la Cámara. Y bueno, vamos a ver si la gente nos va a apoyar para la próxima aspiración a la Cámara de Representantes. ¿Ha hecho usted algo que todo el mundo calla en Antioquia? Eso. Lo del MetroPlus. Aquí todo el mundo se roban la plata y no se sabe quién. El MetroPlus ha valido, es decir, el escándalo de los Lule, los... ¿Nule? Nule. ¿En Bogotá con la 26? En Bogotá es una pomadita al escándalo que le puede haber aquí con lo del MetroPlus. No hay sino una persona de valor civil, de carácter, de que ha tenido la interesa, que le duele Antioquia, le duele Medellín. Pidió control excepcional. Pidió control excepcional para ese caso. ¿Cómo va ese caso y si le va usted a llevar una guía a buscar que ese caso no vaya a los anaqueles de la Contraloría? Sí, no. La verdad es que recuerden que aquí en Bogotá, la avenida El Dorado, Transmilenio, que es mucho más largo que el trayecto del MetroPlus, lleva cinco años y ya lo están terminando. Pero ustedes vieron el escándalo que se formó por el tema, hoy hay gente en la cárcel, un alcalde destituido y diferentes personas detenidas y con procesos en la Procuraduría y en la Contraloría. El MetroPlus va a ajustar diez años y dice el doctor Bernardo Alejandro Guerra en los debates que está costando tres veces más y aún no ha sido terminado y solo hoy transporta treinta mil usuarios para ese costo en que se incurrió o ese sobrecosto en que presuntamente se incurrió. Va en un billón, según Bernardo Alejandro Guerra. O sea, el tema, el descalabro, dicen que es la obra de los últimos cincuenta años con el descalabro más grande desde el punto de vista financiero y de tiempo en ejecución. Es que está dándole a los diez años y aún no ha sido terminada, aún no ha sido terminada con unos costos sociales y desde luego unos costos para los contribuyentes, para la ciudad y para el país enormes. Vamos a esperar que hagan las investigaciones de la Contraloría General de la República. Estaremos aportando unos documentos importantes y ya será la señora Contralora y el señor Procurador quien nos dirán qué es lo que está pasando con el MetroPlus de Medellín. Y nosotros vamos a estar a usted consultando sobre este tema, porque yo creo que hoy hay que prenderle candela a eso. No se pueden robar a Medellín y quedarnos tan callados y los otros silbando, o en Bogotá, o yéndose para algunos puestos. Pero no, eso es, tienen que responder. Y venimos con otro Javier. ¿Cuál? Y Rubén Darío. Vamos a venir con el tema UNEORBITEL. Eso, me gusta ese. Voy a hacer el debate primero de MetroPlus. Está en la Contraloría, pero voy a hacer un debate en el Congreso de la República, seguramente con algunos amigos del Congreso, estamos documentándonos y más adelante arrancaremos con otro descalabro que hay, o que presuntamente, que presuntamente hay de UNE y ORBITEL ligado atrás a ORBITEL. Ya Semana lo calificó el negocio que le salió mal a EPM. El negocio que le salió mal a EPM. Cambiándole de tema, usted estuvo en la reunión del directorio nacional con la bancada antioqueña, ¿cierto? En Bogotá. Sí, claro, allá participé en la reunión, ¿cómo no? ¿Las conclusiones ellas cuáles son? No, las conclusiones... Aunque usted se salió antesito, ¿cierto? ¿Cómo, Rubén Darío? Usted se salió antesito porque tenía otras cosas que hacer. Sí, tenía una reunión con el señor fiscal general de la nación, y entonces salí un poco antes. No, la verdad hay una buena disposición en el gobierno nacional y en el gobierno departamental de organizar el partido y lograr la unidad para tener unos buenos resultados en las próximas elecciones. Vale, cuento Chivitas. Se habló allá de cuatro líneas, pero en la próxima reunión que será en Medellín se va a hablar de cinco líneas del Partido Conservador. Cinco ya. Línea Luis Alfredo Ramos, línea Fabio Valencia Acosio, línea Oscar Suárez Mira, línea Genaro Pérez y línea Carlos Andrés Trujillo. Ah, Uribe ya, toda la parte. Ojo. En Ditagüí. Sí. Ah. Carlos Uloaga confirmó que él es de la línea de Fabio Valencia. ¿Qué pasó? Porque es que el Manuel Ramiro Velázquez se acabó esa línea. Ya, ya, sí, sí. El progresismo se murió. Norman Correa me ha llamado y me ha confirmado que se va del Partido Conservador e ingresa al partido de la U. Después le doy la chiva a qué grupo de la U ingresó. Álvaro Uribe Moreno salió de los colantos o de la línea de Genaro Pérez y se va para una línea con Roberto Cardona, concejal de firmes, y el niño Bernardo Lopera. Ah, sí. Y atención a estos otros datos. Carlos Arturo de Tancur dice que él aspira a Cámara, pero no por el Partido Conservador, que prefiere quedarse en cambio radical. Y Gabriel Zapata, Óscar Darío Pérez y Óscar Arboleda Palacio han manifestado ser de la línea directa de Luis Alfredo Ramos, desconociendo la línea de Genaro Pérez. Y con Obed Zuluaga, que es la línea directa de Luis Alfredo Ramos. Con ese reacomodo, la única línea que tiene pirámide completa es la de Luis Alfredo Ramos. Tiene andino parlamentario Óscar Arboleda, dos senadores, Gabriel y Liliana, un representante, Obed Zuluaga, concejal, John Jaime Moncada en Medellín y diputado Juan Están Villegas. El resto o les falta concejal en Medellín, o les falta andino parlamentario, o les falta senador, como es el caso de Fabio Valencia. Y aterrese, doctor Obed, Fabio quedaría con tres de siete cámaras, Juan Diego Gómez, Carlos Zuluaga y Juan Carlos Sánchez, que aunque no lo ha confirmado, pero parece que ya no está en la línea de Luis Alfredo, porque no va a reuniones, no le copia a Liliana, no está con Carlos Arturo. Es el de Itagüí. El de Itagüí, y se va para la línea de Fabio Valencia Cosio, porque él es hermano de Óscar Sánchez Franco, que era de esa línea. Esas chivitas, doctor Obed, ¿cómo le parece? Pues usted las está dando, hay que... esperemos a ver qué va pasando. Eso. ¿Sabe qué veo en Obed? Muy bien, muy bien ahí, Otome. Yo veo en Obed, debería ser el candidato al Senado, ¿sabe? Yo también. Por serio, por trabajador, por bien preparado, por leal. Yo también. 35 años con Luis Alfredo Ramos, leal a la... formado académicamente. Y su hermana es una señora. Y ya Liliana no va a aspirar, entonces ahí le queda el campo a Obed, que es encercado a Luis Alfredo. Y Luis Alfredo, que le abra en cámara a Campito, a su hijito, a Esteban Ramos, y será una gran dupla, Obed Senado y Esteban Ramos Cámara. Ojo, ahí se lo estamos diciendo desde aquí, y aquí cuente con estas cámaras, para ayudarle, doctor, en lo que... Para ayudarle, no, para que usted nos dé la nota, y con eso le ayuda, porque para que vea la comunidad que usted está trabajando por Antioquia. No, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Rubén Darío. No, estamos haciendo un trabajo para la Cámara de Representantes, y todos esperamos a ver que la política dinámica que se va presentando. Pero en todo caso, estamos haciendo el trabajo aquí en Bogotá, en el Congreso de la República, en Legislanda, en favor de los ciudadanos, en favor de la región, y bueno, haciendo presencia en la región y los diferentes municipios, dándole con toda la fuerza, con mucha energía, con mucha decisión, con mucho entusiasmo, y esperemos a ver qué va a ser bien ese futuro. Doctor Obed, le agradecemos mucho su ventileza, habernos atendido a esta hora de la noche en CNS Noticias, CNS Personal y Mapa Político. Doctor Javier, mil gracias y feliz noche a ustedes y a los televidentes. Muy bien, listo. Muy amable. Un abrazo, doctor Obed. Un abrazo. ¿Usted habla de la hermana de Obed? Sí. Regina Ciudadana, es concejala, gran señora, gran dama. Gran dama. Hombre, yo tengo que volver nuevamente a felicitar a Javier por la magnífica sonido y la calidad como sale en la imagen. Y prepárense, vienen grandes sorpresas. Y a Alex, porque nos ayuda mucho aquí con las cámaras. Alex está muy juicioso. No, 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 muy juicioso. No le gusta montar en a Javier. El kinder ya. Se le fue. Se le fue el kinder. Vamos a conseguirle un kinder. Vamos a conseguirle un kinder. Y a Noruega, que nos ayudó en esta noche. Por bello es un tigre. Bueno, mañana nos vemos aquí. Doctor, lo felicito, hombre. A usted. Esto motiva, hombre. Mañana me han dicho que si puede venir a presentar un programa de la doctora Sandra Cervalles. De pronto. Claro que venga. Venimos aquí con ella. Vamos a ver si la traemos y mañana estaremos nuevamente con usted. Recuerde, somos los lados de Dios. Mañana de 8 a 8 y 30 aquí, CNS Noticias, 8 y 30 en el programa personal. Hasta mañana y que Dios los bendiga. La opinión, el debate, los temas de interés, la actualidad y los invitados están aquí en Personajes. Un espacio donde su opinión también cuenta. Y nuestro objetivo es que la ciudadanía esté enterada de lo que pasa a su alrededor de una manera clara, directa y verídica. Personajes.